¡Mexicanísima TV! TV, búscanos en nuestras redes sociales. Están poniendo un lacito por ahí y ya muchas personas también lo han puesto y dice por acá, ¿ok? Este paso comunica el museo de Lovebrook, no sé mucho el idioma, así que a mí me disculpan. Y, oye, suele pasar, es el productivo creativo riéndose de mí, la verdad no sé, ¿qué quieren que haga? Bueno, instrucciones para evitarles tanto relajo. Uno, toma una cinta roja, es una de esas. Dos, escribe el nombre y de la persona a la que amas. Y, número tres, coloca la cinta en la verga, como estas. Así es, amigos, así se celebra el Día del Amor y la Amistad en Costa Rica. ¡Feliz 14 de febrero! Somos Mexicanísima TV. TV, búscanos en nuestras redes sociales. ¿Cuántos están enamorados y enamoradas, oye? ¿Vente a su pareja, esta me dice sí? ¿Vente a su pareja, esta me dice sí? ¡Vente a su pareja, esta me dice sí! Chicos, importante. Recuerden que el parque es un lugar libre de humo, porfa, así que no fumemos nada. ¿Ok? Nada. Y para los que andamos solitos Nos cantamos de nosotros mismos, ¿verdad? Todos estamos secos, cante contigo Cante con quien me dice, ¿diste? ¿Cómo dice? ¡Víganme! ¡Venga! ¡Voy a hacer una bala! 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 ¿Por qué? Porque ya empezó a bailar Esta morena cubana Lo hace hasta sudar Baila un ritmo con la pura satisfecha Puede tener que se acercar a la pura Porque bailando tu recuerda no te quiera Todos estos básicos son las tuya veras ¡Voy a hacer una bala! 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 ¡Qué bonito! ¡Vamos, vamos! a ver que banda acompañado el que trae pareja al baile a ver si me saben a ver si me saben esto que viene ay pero no no el que no va a ir y 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!